Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy KriKri, hoy te traigo este fácil tutorial para Halloween. Estos monstruos de galleta Oreo son súper fáciles y rápidos de hacer, están riquísimos, así que empezamos con la receta. Necesitaremos galletas Oreo, de preferencia las que vienen de doble relleno y palitos de plástico los que se usan para los K-Pops. Ahora vamos a centrar los palos de plástico dentro del relleno de las galletas Oreo con mucho cuidado. Para reforzar más esta parte, podrías remojar los palitos en chocolate derretido y luego introducirlos a la galleta. Puedes usar la misma técnica si al insertar el palito en las dos mitades de la galleta se separan. Continúa insertando los palitos dentro de las galletas hasta que se te acaben. Ahora necesitaremos chocolate emorado, también se le llama Candy Melt. Lleva a la derretida al microondas a 50% de poder en intervalos de 30 segundos hasta que se haya derretido por completo. También necesitaremos grejas de color morado y ojos de caramelo extra grandes. Ahora vamos a bañar las galletas sumergiéndolas en el chocolate. Utiliza una espátula para ayudarte a bañar las galletas fácilmente. Tienes que ser muy quedadoso en esta parte para que la galleta no se desmorone. Es mejor esperar a que el chocolate haya enfriado, de lo contrario el calor podría desarmar la galleta. Cuando esté completamente cubierta, deja escurrir el exceso de chocolate delicadamente. Para el cabello, sumerge las galletas en las grajeas mientras que el chocolate siga líquido. Rápidamente transfíralas a una bandeja y coloca el ojo de caramelo en el medio de la galleta. Continúa bañando el resto de las galletas repitiendo el mismo proceso. Asegúrate de mover el chocolate constantemente para que no se seque. Si empieza a endurecer lo puedes meter en el microondas por unos segundos para que vuelva a tener la misma consistencia. No te olvides de poner el papel pergamino debajo de las galletas ya bañadas para que no se peguen, de lo contrario podrían romperse al despegar. Una vez que hayas terminado de bañar todas las galletas en chocolate, mételas en la refri por unos 15 minutos para que se termine de endurecer el chocolate. Y listo, nos queda muy lindo y fue súper fácil y rápido de hacer. Y eso fue todo por el día de hoy, muchas gracias por ver el video. Chequea mis otros tutoriales de Halloween, están muy buenos. Si te gustó este video no te olvides de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos la próxima semana. Bye! Bye!